Máquina. Es Juanjo Méndez y su capacidad de superación. Perdió brazo y pierna izquierdos en un accidente y convirtió la adversidad en superación. Lleva 21 años en la cumbre del ciclismo paralímpico. Yo es que me siento muy bien, es mi vida, es la manera de ser yo y disfruto haciendo eso. Y ahora estoy esperando ya a ver si llegamos a Tokio y ahí decir basta. Lo más emotivo fue, mira, a un mes se ponen los perros de punta, la primera vez de pedalear encima de la bicicleta, porque no sabía si podía ir en bicicleta. Y eso de montarte en el velódromo y que te aguanta tu amigo ahí, Bernat, y decir va, pedalea. Y como estaba, ver que puedes pedalear, eso es... Los límites se los pone uno mismo. Su historia se ha transformado en cortometraje. A mí me encanta el ciclismo y cuando conocí su historia, desde el principio tuve muy claro que quería contarla. Y la conté a través de fotografías y también a través de este trabajo multimedia. Máquina se ha proyectado en la UPV en la presentación de Rueda VLC, el Festival Internacional de Cinema Ciclista. Para nosotros es una oportunidad fantástica para vincular precisamente cultura y deporte. Dos grandes ramas transversales que estamos seguros de que vamos a tener la oportunidad de generar vínculos mucho más allá de lo que es Rueda Valencia. La presentación se ha hecho coincidir con el Día Mundial de la Bicicleta. Gracias. 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 Gracias.